Aquí en Venezuela es un pueblo, es un liderazgo colectivo, es la unión poderosa y profunda cívico-militar-policial. Y no van a poder con eso, hagan lo que hagan, no van a poder con eso. Esto es una invitación para que los organismos de seguridad del Estado llamen a esta gente. En verdad, no tienen ni una sola prueba de que el Estado no está haciendo los exámenes correspondientes, pero ellos dicen que el gobierno miente. Atención, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, acusó a Diosdado Cabello, el número 2 del régimen de Nicolás Maduro, de financiar, infiltrar la frustrada operación Gedeón que desembarcó en la Guaira hace pocos días. Gracias, yo creo que ya hoy es obvio. Yo creo que luego de la madrugada del pasado domingo, todos nos levantamos con esta, digamos, incertidumbre que sucedió en Macuto, como una lancha, una supuesta invasión. Además, utilizar una palabra la dictadura rebombante, evidentemente hay todo un plan político detrás de esto para dos cosas de parte de la dictadura. 25.000 venezolanos ya se han devuelto a su país a causa del COVID-19. Venezuela tiene una capacidad muy limitada para recibir a sus nacionales. Diariamente permiten el ingreso de 200 personas por la frontera con Norte de Santander. 100 por Arauca, explicó el funcionario en diálogo con la Radio de Colombia. Salen 14 uniformados por botes de Armada que terminaron en Venezuela. Mando naval de la Armada dijo que incumplimiento de procedimientos fue la causa del incidente. En una entrevista en 2014 que concedió Juan Pablo Escobar, hijo del capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar, a la periodista Mala Jimena Duzán por motivo del lanzamiento de su controversial libro, mi padre revivió en redes sociales este fin de semana tras desatarse una nueva polémica alrededor del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez. Estados Unidos dijo el miércoles que incluyó a Cuba en la lista negra de países que no colaboran plenamente con la lucha en contra de las sustancias ilícitas, denunciando la presencia en la isla del grupo el Ejército de Liberación Nacional. Bienvenidos, váyase hasta el final del video y lo ponemos en contexto de todo lo que es noticia en Venezuela, en Colombia y en toda Latinoamérica. Arrancamos con la información. Mucha atención porque el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha acusado a Diosdado Cabello, el número 2 del régimen de Nicolás Maduro, de financiar, infiltrar la frustrada operación GDO que desembarcó en Naguaira hace pocos días. En su primera entrevista, tras los sucesos de la fracasada intentona del 3 de mayo, concedida al canal digital de Miami-EVTV, recalcó que no firmó un contrato con la contratista de seguridad norteamericana Silvercorp, como sostiene su propietario, el propietario de esta empresa e impulsor de la operación que se llama el canadiense Jordan Graydrao. No solamente no en eso, no me reúno ni con ninguna consultora, ni con ninguna persona que preste servicio al gobierno encargado, directamente con los comisionados presidenciales que tienen esa labor. Esa no es mi firma, la dictadura hace grandes esfuerzos para sembrar evidencia, señaló el presidente interino. Ese es el objetivo evidente que promueve esto. Nadie en su sano juicio asumiría la responsabilidad de ese desastre. Horas después, incluso en la madrugada, hablar de esto. Cosas además, y vamos sumando inconsistencias. El 28 de marzo lo anuncia la misma dictadura días antes. Si no me equivoco, jueves o viernes, sale un reportaje en un medio internacional anunciando la misma operación. El también presidente de la Asamblea Nacional reiteró que un testaferón muy vinculado al conductor del programa de chisme, como califica el espacio televisivo con el mazo dando de Diosdado Cabello, habría financiado la operación como parte de la infiltración por parte del régimen de Maduro, según fuentes del portal Alberto News. Este testaferro pudiera ser Flanking Durán o Wilmer Ruperti, un multimillonario naviero de la órbita chavista. Guaidó indicó que la frustrada operación está siendo investigada, mucha atención, por las autoridades policiales de Norteamérica, federales y legislativas de esta nación y advirtió las contradicciones en las cifras entre los detenidos y quienes fueron eliminados del régimen. Seguramente el principal receptor de ese mensaje es el público interno de la dictadura, tratar de cohesionarse de manera desesperada porque saben que no tienen otra opción que lograr el gobierno de emergencia nacional, que Nicolás Maduro tiene 15 millones de recompensas por vínculos con el narcotráfico, que no tienen ninguna oportunidad de levantar la economía venezolana. Y la segunda audiencia son los militares y por eso hago referencia, muchísima referencia al curso de Estado Mayor. Saben muy bien lo que es una hipótesis de conflicto, saben muy bien lo que es analizar opciones y estudios de escenarios, que no lo vengan a confundir en este momento con lo que sucedió el fin de semana. Nosotros responsablemente evaluamos el escenario diferente al que estemos de acuerdo. Por ahora el fiscal Tarek William Saab ha informado de la detección de 28 personas, pero no las ha presentado la lista, las 8 bajas y 22 órdenes de captura. Nicolás Maduro, tú eres responsable, sabías de esta operación, los infiltraron y los esperaron para eliminarlos, aseguró Guaidó, presidente interino de Venezuela, que añadió también que es muy grave haber montado esta situación en lo vaticina, que es todo un montaje. ...de perseguir. Es el mismo esquema que utiliza siempre la dictadura. Es un esquema que vamos a anunciar en todas las instancias. Aquí hay financiamiento por parte de la dictadura. Un empresario, testaferro, muy vinculado al conductor de programas de chismes. Esos son parte de los elementos y la investigación que estamos adelantando, que no queremos dar mucho adelanto para que corra curso además en la justicia internacional. Es muy grave, insisto, el haber montado esta simulación. No solamente ha hecho punible, porque además sí le va sumando elementos. Por otra parte, Juan Guaidó acepta el lunes la dimisión de Juan José Rendón y Sergio Vergara, los dos miembros de su comisión de estrategia que negociaron con Jordan Guedrao para realizar una acción armada para sacar a Nicolás del poder, aunque firmaron un preacuerdo y Rendón le abonó 50 mil dólares para gastos y este negó a ABC que nunca llegaron a dar el visto bueno para que se ejecutara esta operación. El gobierno de Nicolás argumenta que la operación se inició en Río Hacha, Colombia, y fueron por mar a pequeñas lanchas hasta el centro de Venezuela, más específicamente hasta las costas de Macuto y también en Aragua, donde fueron interceptados. Yo le hago un llamado a toda la población venezolana que rechacemos y repudiemos activamente todo acto de terrorismo, todo acto de intervencionismo, todo acto mercenario que vaya contra la paz y la convivencia de los venezolanos y las venezolanas. ¿Cómo hacen unos conspiradores para cruzar aguas venezolanas varios puntos de control, cientos de millas náuticas y llegar a tierra firme sin ser avistados o intervenidos? Pregunta Juan Guaidó. Además de ello, tal como se ha evidenciado el notorio conocimiento del chavismo en la operación, lo que da pie a diferentes preguntas. ¿Por qué continuó una operación que ya se había infiltrado? ¿Cuáles y quiénes ofrecieron incentivos para que esto fuera así? ¿Por qué Jordan Guedrao salió a declarar a todos los medios la capacidad y número de oficiales en tierra si se trataba de una misión secreta? Es evidente, el dinero movió los hilos de las cabezas de la operación y unos variantes soldados inocentes incomunicados fueron usados como señuelo en esta operación. La operación Gedeón fue otra treta del chavismo para eliminar a más unidades militares venezolanos, según Juan Guaidó, que se encuentran en desacuerdo con el 90% de la pobreza que azota al país, el socialismo y la calamitosa corrupción que ha permitido el desfalco de millones de dólares del erario público. La comunidad internacional no puede continuar haciéndose el de la vista gorda ante estos atropellos del chavismo. La misma oposición en Venezuela no puede seguir promoviendo los canales diplomáticos ante un cartel de personas que no les importa el pueblo. Además, que usurpan de manera ilegal el poder en el país, es momento de restituir el estado de derecho y la democracia en el país de Venezuela. Para ello, hace falta toda la ayuda internacional y militar posible, afirma el presidente interino Juan Guaidó. Lograr una transición en Venezuela, lograr un gobierno de emergencia nacional, lograr elecciones realmente libres y, como lo he dicho responsablemente, también hay que volar todos los escenarios. Te lo decía al principio, Carla, cualquier militar en Venezuela, y le hablo a ellos directamente, cualquier militar en Venezuela que haya ingresado a la FOPAC o a la academia o a la escuela naval o a la escuela de aviación militar, también tiene la expectativa de llegar al curso de estado mayor, donde se dirime, donde se aprende a tomar decisiones eficientes, eficaces, donde se estudian las hipótesis de conflicto, donde se estudia, además, investigación de operaciones, donde se anidecen todas las opciones. Y, responsablemente, en este caso, Juan Guaidó, el presidente encargado de sí, de tomar y avanzar condiciones. Por supuesto que la Comisión de Estrategia debía evaluar todas las opciones. También Juan Guaidó dice este lunes que las frustradas incursiones que tuvieron en lugar en Venezuela la semana anterior, conocidas como la Operación GEDO, fue un montaje dirigido por el gobierno chavista y financiado por un testaferro. El presidente interino indica, a su vez, que no proveería más detalles sobre la persona porque llevará el hecho ante las instancias internacionales. Y esto haría una investigación detrimental a la denuncia. Es muy grave el haber financiado esta simulación. Es un hecho punible, aseguró, y todo configura uno de los montajes más ilógicos que se haya generado dentro de un gobierno como el que maneja Nicolás. Juan Guaidó ha asegurado que Nicolás ha usado el gobierno con esta operación como fachada para desaparecer venezolanos en el exilio, agregando que el régimen busca invisibilizar el agudo desabastecimiento de vidas esenciales como gasolina, gas, electricidad y comida que atraviesa Venezuela. El mandatario encargado aseguró que las acciones llevadas a cabo por el gobierno de Nicolás no detendrá el descontento popular y el descontento dentro de la Fuerza Armada Nacional. Además, tampoco podrá ocultar la crisis que se viene desbordando en Venezuela. Guaidó dijo que la salida es inevitable, por lo que llamó a los venezolanos y a todos los sectores del país a retomar las energías en la lucha para lograr el fin de la dictadura y conformar un gobierno de emergencia nacional, iniciativa que tiene el beneplácito de los Estados Unidos y la Unión Europea. Avanzamos en Venezuela. Venezuela tiene una capacidad limitada para recibir a sus nacionales diariamente y permite el ingreso de 200 personas por la frontera en Norte de Santander, 100 por Arauca. E explicó en diálogo con la Radio de Colombia funcionarios de Migración Colombia. Dijeron que bajo la figura del retorno voluntario, los venezolanos manifestaron el deseo de regresar a su país, algo que consideró normal y es una conducta racional por la situación del COVID que los lleva a preferir estar en su casa, en esta frecuencia de sucesos que vienen sucediendo a nivel internacional. También detalló que el retorno de estas personas a su país se hace conjuntamente entre las autoridades colombianas y venezolanas para el flujo en la frontera que se ha organizado y seguro, apuntó a través del medio de comunicación. Finalmente, Migración denuncia que algunas empresas de transporte se han aprovechado de la coyuntura para organizar viajes que no han sido autorizados. A la fecha se han efectuado 15 procesos de sanciones para aquellas empresas del sector que han movilizado a migrantes sin respectivos permisos, concluyó en esta cadena de información. Según las estimaciones preliminares de Migración, se han presentado una disminución del 90% en el tránsito de personas entre Colombia y Venezuela después del cierre de las fronteras, informó el 13 de abril a Brut Radio Personal de Migración Colombia. Mucha atención porque en una entrevista en 2014 que le concedió Juan Pablo Escobar, hijo del capo del cartel de Medellín, el temido Pablo Escobar, a la periodista María Jimena Duzán, por motivo del lanzamiento controversial del libro Mi Padre, revivió en redes sociales este fin de semana tras desatarse una muy dura polémica entre el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez. En el video en cuestión, el hijo del capo afirma que Escobar le había puesto precio a la cabeza de Uribe, quien en ese momento era director de la Aureonáutica Civil. Esto yo lo averiguo con personas que eran allegadas a mi padre y supieron de la orden que había dado Pablo Escobar para eliminar a Álvaro Uribe, dice Juan Pablo Escobar en la entrevista originalmente publicada por Semana. Pues, ¿qué te puedo yo decir, María Jimena? ¿Cómo puedo yo juzgar las ofertas que hacía mi padre por acabar con la vida de personas que él consideraba sus enemigos? Yo lo único que puedo decirte es que yo quise acercarme a la verdad, sobre todas estas conjeturas y versiones que hay alrededor de la vida de Álvaro Uribe. La razón, según el hijo del capo, era que Uribe había aumentado los controles en el aeropuerto La Guerrera en Antioquia, donde Escobar no solo enviaba las avionetas con sustancias ilícitas, sino que era usado a sus anchas por los capos del cartel de Medellín para entrar y salir del país, así como para traer extravagancias como elefantes e hipopótamos que terminaron en el zoológico de la hacienda Nápoles. No me hubiese temblado en absoluto la mano para decir cualquier otra versión que yo hubiese descubierto y que hubiera encontrado como seria para hablar respecto de algún vínculo directo con mi padre. Yo no soy uribista, ni leo ningún tipo de favores a ese señor, ni lo conozco, pero la realidad es que este es un libro que no tiene una agenda oculta. En una de las partes de la entrevista, la periodista Duzán lo cuestiona sobre la recompensa para eliminar a Uribe, la cual presuntamente era de 500 millones de pesos, unos 128.364 dólares hoy en día. Este es un libro que si tiene que haber dicho que Álvaro Uribe hizo tal o cual cosa, la habría dicho sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Y el precio era por qué? ¿El precio de 500 millones era por qué? Es que ¿cuánto vale la vida de una persona? No, pero ¿por qué? ¿Cuál era la amenaza que él representaba en ese momento? No, la amenaza es que se entendía que Álvaro Uribe había incrementado los controles en cuanto a los registros de los vuelos. Mucho más que los 200 millones de pesos que entonces había ofrecido por la eliminación de Luis Carlos Ganar, quien a diferencia de Uribe, para la época ya era una figura pública nacional que había controvertido abiertamente a los carteles en Medellín. Por donde quisieran, entraban elefantes, hipopótamos, jirafas y eso no pasaba nada, después de la hora de cierre del aeropuerto. O sea, eso era una gran fiesta que me imagino yo, porque yo también estaba muy pequeño, Álvaro Uribe empieza a incrementar los controles y esto yo lo averiguo con personas que eran allegadas a mi padre y que supieron de la orden que había dado para matar a Álvaro Uribe. ¿Qué puedo decir? ¿Cómo puedo yo juzgar las ofertas de mi padre para acabar con las personas que él consideraba sus enemigos? Lo único que puedo decir es que quise acercarme a la verdad sobre estas conjeturas y versiones que hay alrededor de la vida de Álvaro Uribe y no me hubiese temblado la mano para decir cualquier cosa o cualquier otra versión que yo hubiese descubierto y que hubiera encontrado como sería para hablar respecto a algún vínculo directo de él con mi padre, respondió Juan Pablo Escobar. La conversación que yo relato sobre los 250 millones de pesos que cubre, digamos, Fidel Castaño es de los costos de la operación. Eso, los costos es una cosa y las dádivas o regalos o recompensas son otras. En su momento, en el lanzamiento, el libro Mi Padre trajo controversia sobre el cartel ya que figuras como el expresidente Uribe o José Údulo Gaviria, primo de Escobar y Sergano, colaborador de Álvaro Uribe salieron bien librados de este relato. Al respecto, Juan Pablo Escobar afirma Yo no soy uribista ni le debo ningún tipo de favores a este señor, ni lo conozco pero la realidad es que este es un libro que no tiene una agenda oculta que si tengo que haber dicho que Álvaro Uribe hizo tal o cual cosa habría dicho sin ningún tipo de inconvenientes El video volvió a ver la luz tras ser compartido entre fervientes uribistas como Hernán Cadavid ex asesor de Uribe o la candidata uribista al Senado, Anina Bello entre otras figuras públicas y tuiteras a fines del Centro Democrático después de que la Corte de Justicia obligara a un fallo en contra del senador opositor Gustavo Bolívar a retractarse por una serie de afirmaciones que hizo sobre el exmandatario Bolívar tras recibir el fallo que hizo la Corte había enviado la retractación en dos de los trinos para que Abelardo de la Esprella, uno de los abogados de Uribe hubiera demandado por injuria y calumna al senador en su mensaje aceptando el fallo y dijo que eran mediocres para celebrar esto como una victoria y culminó compartiendo nuevamente los trinos en lo que la Corte no ordenó la retractación en dichos trinos se afirma entre otras cosas que Álvaro Uribe debería haber estado preso desde los tiempos en que dirigía la aeronáutica civil por su relación con los carteles y en especial con Pablo Escobar el video del hijo comenzó a ser compartido por redes de cuentas uribistas con respuesta a estos comentarios del senador Bolívar Atención, Estados Unidos dijo el miércoles que incluyó a Cuba en su lista negra de países que no colaboran plenamente en la lucha contra el flagelo de las sustancias ilícitas denunciando la presencia en la lista del grupo al margen de la ley colombiano conocido como el Ejército de Liberación Nacional Cuba sumó a otros cuatro adversarios de los cuales se conoce Corea del Norte, Venezuela y dos países de Medio Oriente que no obtuvieron la certificación 2019 bajo la ley estadounidense que afecta las exportaciones de artículos y servicios de defensa Este es el primer año en que Cuba ha sido certificada como no totalmente cooperante desde el 2015 dijo el Departamento de Estado en un comunicado El texto también cita la presencia de Cuba en negociadores de los rebeldes colombianos del ELN que viajaron a La Habana en 2017 para poder sostener conversaciones de paz con el gobierno en Bogotá pero no ha regresado La negativa de Cuba compromete productivamente con el gobierno colombiano y demuestra que no está cooperando con el trabajo de Estados Unidos para apoyar los esfuerzos de Colombia para así garantizar seguridad y oportunidades justas y duraderas para el pueblo dijo el Departamento de Estado Seguimos en Colombia 14 informados fueron retirados del ejército colombiano por los botes de la Armada que terminaron en Aguas de Venezuela El mando naval de la Armada dijo que el incumplimiento de procedimientos fue la causa del incidente El comandante de la Armada de Colombia que está al cargo de Evelio Ramírez aseguró que el retiro respondera ocurrido porque en el lugar donde fueron asegurados los botes no cumplían con las condiciones de estabilidad y amarre seguros Se logró evidenciar el incumplimiento de los procedimientos tácticos fluviales por parte de la tripulación del elemento de combate fluvial número 51-2 tales como omisión de los protocolos e incumplimiento de las tareas de seguridad de las embarcaciones indisciplina táctica, inadecuado manejo de personal, falta de liderazgo y control, entre otros Las lanchas militares colombianas se habrían desprendido de un puesto de control a orillas del río Meta en el departamento del Bichada y terminaron en aguas del país vecino según la investigación disciplinaria pertinente realizada por la institución de seguridad en Colombia Se determinó que quienes estuvieron encargados de asegurar las lanchas no actuaron de manera oportuna y se determinó que los botes se desamarraron Las lanchas modelo Boston-Weller cargaban equipos de contingencia según el comandante de la armada hubo fallas en la responsabilidad de mando planeamiento, control y supervisión por parte de un coronel comandante del batallón de infantería número 51 el capitán que se desempeñaba como jefe de operaciones y resaltó que dichas lanchas no pueden estar juntas por capacidad de supervivencia Ramírez señaló que las autoridades colombianas insistirán para que el gobierno venezolano regrese a los botes pues el avalúo de cada uno supera los 170 millones de pesos colombianos sin incluir el armamento que estaba dentro de las lanchas El presidente Nicolás aseguró estar dispuesto a devolver las embarcaciones y su homólogo colombiano Iván Duque le hace la solicitud formal al gobierno del país caribeño Nos vamos para Venezuela Diosdado Cabello, mucha atención, el segundo al mando en el país advirtió este miércoles a los científicos venezolanos que alertaron sobre el COVID-19 en el país caribeño según el poderoso líder chavista los expertos académicos generaron una gran atención del pueblo venezolano al advertir un aumento exponencial de los casos de COVID-19 dijo textualmente Diosdado yo les voy a decir algo leí este artículo y las referencias es una invitación para que los organismos de seguridad del estado llamen a esta gente en verdad esto está generando una gran atención no tienen ni una sola prueba de que el estado no esté haciendo los exámenes correspondientes por ello dicen que el gobierno miente esto es una invitación para que los organismos de seguridad del estado llamen a esta gente en verdad esto están generando alarma no tienen ni una sola prueba de que el estado no esté haciendo los exámenes correspondientes pero ellos dicen que el gobierno miente presumen que el gobierno miente esto es una invitación a un tuntún a los que hicieron este informe digo yo aquí entre mis cosas la patilla podrida presumen que el gobierno miente esto es una invitación a un tún a los que hicieron este informe advirtió cabello en su programa con el mazo dando en la televisión estatal en venezuela el líder chavista hace referencia a un informe de la academia de ciencias matemáticas y naturales que proyecta el pico del COVID en venezuela que podría llegar en junio con los 4.000 casos por día o septiembre con 1.000 casos por día cambiamos de noticias se viene un panorama oscuro en el 2021 para Colombia por riesgos de racionamientos eléctricos María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía advirtió posibles apagones a comienzos del próximo año por afectaciones en hidroeléctricas del país la razón dijo Suárez en medio de la sesión de la Comisión Tercera del Senado difundida por Noticias Caracol es que hay menos aportes hídricos y eso afecta al sector energético en Colombia que genera casi el 70% de su electricidad con agua la ministra les explicó a los senadores que los embalses están a nivel más bajo en los últimos 20 años y la temporada de lluvias a principios del 2020 no fue tan fuerte como se esperaba y por eso se pronostican lluvias en los próximos meses pero no va a ser suficiente si los embalses siguen bajitos nos podríamos ver en riesgo de razonamiento en el verano del 2021 de Claro Suárez que solicitó ahorrar agua para evitar estas afectaciones en el sector eléctrico por su parte el IDEAM indicó en el noticiero que recomendó a este sector implementar las acciones ante las posibles disminuciones significativas de los aportes de los embalses y sugiere darle un manejo adecuado a la regulación de las descargas en este sentido el Ministerio de Minas y Energía expedirá una resolución según el informativo para obligar a las generadoras a utilizar adecuadamente el agua mucha atención porque en las últimas horas en Venezuela el presidente Nicolás dijo que si habrán elecciones parlamentarias el presidente Nicolás ha asegurado este miércoles que habrán elecciones para este año si lo permite el COVID este año debe haber elecciones ¿verdad? si lo permite la pandemia bueno, presenten sus candidatos vayamos a la elección de la Asamblea Nacional y los asuntos entre los venezolanos los resolvemos con el voto popular en las urnas electorales el día de las elecciones eligiendo una nueva Asamblea Nacional y gane quien gane que venga una nueva Asamblea Nacional con nuevos brigos con nuevos aires para ayudar a la convivencia a la recuperación del país al fortalecimiento de la democracia ese es mi llamado en medio de sus acusaciones por maniobras al margen de la ley por parte del gobierno de los Estados Unidos y las autoridades de Norteamérica este año debe haber elecciones si lo permite el COVID presenten sus candidatos ha indicado Nicolás en Venezolana de Televisión vayamos a la elección de la Asamblea Nacional y los asuntos entre los venezolanos y los resolvemos con el voto popular en las urnas electorales el día de elecciones y ha continuado en ese sentido ha pedido gane quien gane la Asamblea Nacional de Venezuela tengan un nuevo río un nuevo aire para ayudar al fortalecimiento del país de la democracia asimismo ha hecho un llamado a la población venezolana para que rechace todo acto de alteración del orden de la ley todo acto de intervencionismo todo acto que vaya en contra de la paz y la convivencia de los venezolanos por último se ha dirigido al presidente de los Estados Unidos Donald Trump y le ha avisado de que ni él ni mil como él van a poder con Venezuela Venezuela debe celebrar a finales del año los comicios a la Asamblea Nacional una cita importante porque en estos momentos es la única institución que controla la oposición y porque Guaidó basa su legitimidad como presidente encargado de Venezuela en el cargo del presidente del parlamento de momento se desconoce si en el caso de que finalmente se cerebren la oposición participara en estas elecciones en las presidenciales del 2018 la oposición mayoritaria decidió no ocurrir por considerar que era un fraude pero hubo dos candidatos que desafiaron a Nicolás precisamente por el proceso electoral del 2018 que la oposición y buena parte de la comunidad internacional consideran fraudurento Guaidó y los suyos no reconocen a Nicolás como presidente venezolano y reclaman elecciones presidenciales que sean creíbles seguimos con noticias mucha tensión porque desde Rusia hemos conocido que el ministro de asuntos exteriores rusos Engei Larrot afirmó que los servicios secretos de Rusia y Venezuela mantienen contactos tras la familia operación armada que buscaba desbancar a Nicolás del poder en Venezuela y no descartó que Moscú asista a Caracas en esta investigación minuciosa según lo que están hablando los medios internacionales en lo que se refiere a la investigación de la invasión de Venezuela por mercenarios que tenían la tarea de perpetrar actos sabotajes y derrocar al presidente legítimo los servicios secretos mantienen contactos declaró el canciller Larrot en una rueda telemática el jefe de la diplomacia rusa recalcó que todos los contactos de su país con Venezuela con su gobierno legítimo se llevan a cabo en un marco jurídico en base a acuerdos intergubernamentales ratificados por los parlamentos venezolanos ruso y tienen la fuerza de ley subrayó que esto también se refiere a la cooperación militar entre ambos países la prestación del servicio de equipos militares que suministran al país andino Rusia condenó enérgicamente la llamada operación Gedeon que fue repelida por Nicolás y que está acusado en Estados Unidos y por cuya captura las autoridades de este país ofrecen una recompensa de 15 millones de dólares nos vamos para los Estados Unidos ya para cerrar esta información Donald Trump advirtió que puede cortar las relaciones bilaterales con el gigante asiático en el marco de las tensiones comerciales y las acusaciones contra el gigante asiático por el manejo del COVID que brotó el país a finales del 2019 hay muchas cosas que podemos hacer podríamos cortar toda la relación indicó en una entrevista con Fox News concertado por represalias contra Beijing por su parte el gobierno de Xi Jinping potencia mundial ascendente era hasta hace unos meses el principal socio comercial de los Estados Unidos solo superado en 2019 por México ante este conflicto comercial que desató medidas de protección según comentó Trump cortar el vínculo sería positivo para la economía norteamericana pero que pasaría ahorraríamos 500 mil millones de dólares afirmó en referencia con el déficit comercial que sostiene con el país de Asia aunque la cifra anual más reciente es de 345 mil millones el mandatario destacó la buena relación con su homólogo Xi Jinping pero manifestó su molestia ahora no quiero hablar con él el brote del COVID se originó en una ciudad de este país y se está propagando en silencio mientras que Washington y Beijing firmaban el acuerdo comercial fase 1 aclamado por el presidente republicano como un gran logro para el país estoy muy decepcionado con China dijo Trump en la entrevista nunca debieron dejar que esto sucediera firmé el gran acuerdo comercial pero ahora no me parece lo mismo la tinta apenas se seca y desató la crisis de salud y no siento lo mismo en virtud del acuerdo de la fase 1 firmado en enero Beijing se comprometió a comprar bienes estadounidenses por un valor adicional de 200 mil millones de dólares durante dos años mientras que Washington acordó reducir las etapas de los aranceles de productos chinos mientras que Washington acordó reducir las etapas de los aranceles de productos chinos un periódico estatal de este país ha informado que algunos asesores del gobierno de Beijing estaban instando a nuevas conversaciones con la posibilidad de que invalidaran el acuerdo pero Trump reiteró que no estaba interesado en renegociar en esta entrevista que fue grabada Trump se centró más en la respuesta hacia el gigante asiático que al brote del COVID en el origen de esta enfermedad tenemos mucha información y no es buena ya sé que proviene del auditorio en Asia vino de el país de Xi Jinping y deberían de haberlo detenido podrían haberlo detenido en su origen señaló y todo se salió de control respuesta de Donald Trump hacia el conflicto que en estos momentos hay entre Estados Unidos y el país de Xi Jinping